La radio está bárbara, siempre los fines de año se invitan, somos vecinos, además ellos están acá en la plaza de la estación de San Isidro del Bajo y nosotros concurrimos durante la semana, concurrimos a los programas que se producen acá la escuchamos y hoy además vinimos porque ellos presentaban en el sector de al lado acá en la misma plaza del tren del Bajo, presentan los dos estudios de grabación, de ensayo, etc. y está buenísimo. La verdad que este año ha sido la fiesta más grande que hemos hecho en nuestra historia la radio tiene casi 15 años y en tanto tiempo nunca hemos experimentado hoy han venido 300 personas, periodistas, locutores, amigos de la casa, gente de la política bueno, de todos lados han venido así que un orgullo y la verdad que una sorpresa bárbara compartir tantos años de Symphony con toda la gente. Bueno, con mucha alegría, los medios sonales son todos importantes para generar la comunicación con los vecinos son los que además más revalorizan las problemáticas y los temas locales, con lo cual eso es bueno los medios nacionales generalmente hablan de cuestiones nacionales y no se abocan de forma tan detallada a los problemas cotidianos de los vecinos. Con lo cual, bueno, viviéndolo con alegría, con mucha gente amiga, con muchos periodistas, con mucha gente dedicada a la comunicación que sin duda son fundamentales, ¿no? Está bárbaro porque es una oportunidad en lugares cercanos donde los chicos todavía se dedican de manera semiprofesional o de manera amateur, tienen lugares donde poder grabar y con toda esta tecnología metida en el lugar ya sea por todo lo que tiene como aislante, todo lo que tiene de bueno para grabar y toda la tecnología que tiene adentro para el sonido. Y bueno, ojalá sea como la radio, que la radio es un lugar de puertas abiertas para un encuentro de distintas culturas los más chicos, los más grandes, los de un lado, los del otro y así que esa es la razón de que lo disfruto tanto, el hecho de que puedan ahora inaugurar. La verdad que fue un año muy bueno para nosotros, fue un año de mucho crecimiento hace varios años que venimos trabajando en la zona y por suerte todos los años crecemos un poquito más. En principio la apuesta, digamos, para el año que viene nuestra tiene que ver con este espacio que estamos inaugurando hoy, que se llama La Rocola, que es un espacio que va a generar una fuerte, digamos, influencia sobre la cultura en la zona, digamos, tenemos históricamente por una cuestión natural de la radio, tenemos mucha relación con el ámbito de la cultura y de la música específicamente, digamos, vienen a la radio dos bandas por día, digamos, tenemos mucha relación con las bandas y bueno, quisimos generar un espacio donde las bandas no solamente podamos darles un lugar para poder ensayar, para grabar su disco, sino también para que puedan difundir su música a través de la radio y un lugar también para, digamos, que se generen eventos, recitales y, digamos, solucionarle un montón de cosas a las bandas que tienen problemas para tocar o problemas para grabar o problemas para lo que sea, para difundir su música, bueno, tratar de generar un lugar en donde las bandas tengan una solución integral y donde puedan desarrollarse íntegramente. Lo disfruto mucho, así que la radio responde a raíces que son muy antiguas, que es la antigua radio San Isidro Labrador y los que la continúan, toda la familia Nover, en el caso de los actuales responsables, siguen esa línea, es una línea, insisto, con raíces que son muy buenas y que son de San Isidro.